Porque, repetimos, si gana Lanús terminará como líder y si gana Sidiéco también terminará como líder. Obviamente, con más partidos que Ferro. Que decía Valentina, viene a obtener una grandísima victoria contra River el fin de semana pasado. Señoras y señores, se levanta el telón en la casa del handball. Estamos con Valen Cogán para vivir Lanús Sidiéco. Maneja el equipo de la Quintana con Sonia Emergen en el centro. Desde el cerebro de ella viene Fernández en el uno contra uno. La bola para Martín Arayus. Arayus para acá y para ella Fernández. El salteo buenísimo para Roseli. Gol de Sidiéco. Siete metros para descontar el grana que no pudo marcar todavía Banóvile. Gol. Gol cruzado de Denís que llega a 28 en el campeonato. Está para la Fernández. Va Denís que suelta el brazo. Gol de Lanús. Lo hizo perfecto el equipo de Domínguez. No la perdió y puso el empate. El primero desde el posicional para Nobile. Para acá y para allá Melichelli. Robo a Martín. Se va. No la toques porque te vas. Va Martín Arayus. Gol. Gol de Sidiéco. Siete y seis para el equipo de la Quintana. En el pívot. La bola para Martín Arayus. Zona exterior para Manso que viene para Kailin Cabañas. Pívot exterior señores. Lo importante es jugar con el pívot exterior. Diferencia de tres máxima renta del partido. Decime dónde encontró, por dónde pasó a Kailin Cabañas. Ponga dos. Y hablando de regalos, se la regaló fuerte. Y va Lanús con Almedo. La bola para Bárbara Fernández. Gol de Lanús. Que en 15 segundos marca dos goles y se pone a uno cuando faltan 30 segundos. Y en zona central con Almedo. La que viene es Tojo. Bomba de Tojo. Para empatar el partido, Kogan. Y todas nuevamente con una menos. Lindo gesto técnico con la zurda de Kiana Manso. Va Martín Arayus. Cambio de lanzador a Balayus. Gol con Muñeca. Lo empata Sidiéco ahora. Vuelve Lanús con uno menos. El tema de este de exclusiones, Kogan, ¿cómo venimos? Lo va llevando porque veo que ya varias se han ido. Dos minutos. Buena defensa y Balayus. Hasta el final Martín Alayus. No. Pasos. Pasos, pasos. Con el amague. Y se lo cobre a Radino. Mirá de la quintana en el banco. Se quiere comer a la mesa. A ver qué hizo Martín. El gesto técnico fue Humble Europeo. Uno, dos, tres. No, no caminó ni a palos. Ni a palos caminó Martín Alayus. Mirá de la quintana. Mirá de la quintana. Mirá de la quintana. Daniel Medo en zona. Uno, dos. Va Nobile. Nobile. El salteo para Bárbara. Gol de Lanús. Bárbara Fernández y la diferencia es detrás. Martina Fernández. Fernández para Martín. Sobra gente. La bola para Giovanna. Gol de Sidiéco que se pone a uno. Y el partido está más vivo que nunca. Juega Ramón. Con Menichelli. La pelota para Denise. Bárbara Fernández. Va Denise. Bola con Menichelli. Pelota para el extremo. Gol de Lanús. Gol de Ramón. Apareció el in para sacar dos de diferencia. Sonia Meyer. Joel Ayacoy. Qué lío en la casa del Humboldt. Va Martina. Martina para Sonia. Sonia para Giovanna. Gol de Sidiéco. Que si no me equivoco, Kogan. Empató el partido cuando fue tu minuto. Lo tenía para entrar. Meyer. Se le abrió un callejón. Hay personal con Nobile. Juega Menichelli con Tojo. Hay presión sobre Tojo también. Se la robaron a Tojo. Va. Sí, la robó. Increíble. Y va Giovanna. Y va Giovanna. Clar y Jerez. Y el partido termina igualado. En un encuentro loco. Loco no. Loquísimo. Ninguno de los dos lo pudo ganar. Lo tuvo Sidiéco. Y apareció Jerez. Lo tuvo Lanús y perdió la pelota. Y apareció Joel Ayacoy. Con un tiro lejísimos. Y otra vez Jerez. Qué lindo partido. Sí, con equivocaciones. Porque lo tuvo para ganar Sidiéco. Lo tuvo para ganar Lanús o el final.